en un hotel cerquita del aeropuerto y que le queda a mano también para ir esta tarde noche para el Kempes para cuando tenga que afrontar el partido, un montón de hinchas que aprovechan para ir a ver a sus ídolos está todo el plantel de Boca Juniors y los hinchas aprovechan también para eso ahí llegaba Boca con el colectivo todo lookeado, con los colores, con el escudo y para que la gente se ponga de esa manera la importancia por ahí que equipos grandes vengan al interior para que también los que están en el interior que nunca pueden viajar a Buenos Aires para verlos puedan tener y tengan la chance y la posibilidad de estar cerca de ellos también aprovechando el fin de semana largo bueno, lo cierto es que, ¿te acordás Jorge? que ayer hablábamos que Agustín Almendra se había chisporroteado con Sebastián Bataglia se habían hecho cosas y Bataglia lo rajó del entrenamiento ¿te acordás? sí bueno, el que salió a bancar el técnico es uno de los referentes ¿y uno de los referentes quién es? Benedetto bueno, a mí lo vamos a escuchar un partido que se nos presente, importante y ojalá que salga todo bien trabajamos duro durante la semana para que se haga todo bien ¿es muy importante para aquellos que no vienen jugando tanto este tipo de competencia? sí, claro claro, porque es una prueba para demostrarle al técnico que están que cuando lo necesiten van a rendir de igual o de mejor forma que por ahí los chicos que vienen jugando bastantes partidos ¿cómo está el plantel en base al partido de mañana con lo sucedido ayer con Almendra sobre todo? no, tranquilo, muy tranquilo son cosas que a la larga iban a pasar es algo que no se aguantaba más se respeta muchísimo y el plantel está igual que el cuerpo técnico piensa de la misma manera y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el consejo también creo que hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta hoy estamos tranquilos hay un grupo muy lindo, humano con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz ¿se arregla solamente con un consejo todo esto con los pibes? no, en el caso de Alan sí en el caso de Agustín creo que se habló ya demasiado esto viene hace rato incluso hubo otros problemas yo no estaba presente pero hubo otros problemas y se cortó de raíz así que estamos muy contentos con la decisión que tomó el entrenador ¡Gracias!